Comandante, dos menores de edad se llevaron. A qué, que está me tratando a todo el mundo, a quien orientó a todos los policías para que me trataran a los demás. Mírenlo ahí a todos y todos donde están. ¡Mira! 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 Míralo ahí. ¡Ojalá que te rompa la sangre! ¡Ojalá que te rompa un pie! ¡Guérame! ¡Mira! ¡No tiene ánimo! ¡La droga te tiene sin ánimo! ¡La droga la tiene sin ánimo saceroso! ¡Míralo ahí! Fue para eso que se llevaron todos los hombres y aquí no le han dejado a la mujer el zorro que es su maldita madre. Que no sirven ninguno. Que hay que proteger a la República Dominicana y vamos a ir a los primeros ladrones. Eso no es nada. No te apures, que yo te paro de mamá y mañana lo hacemos, coño. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero no que salga, doy la cara, que no tiene papá de ese ladrón. ¿No me da? No, no que le digan, no digan, mire. Vengan, por favor, por las buenas. No como papá, por su casa vinieron. Esa ropa es su maldita madre. ¡Vengan un azote, coño! ¡Estáis de esa casa! ¡Vengan a mi! 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 ¡Vengan a mi casa! Déjame ver para mi mancha. Yo he pesado. Vení, vení, vení. Porque si con él tiene sus papeles, tiene que traerlo, para que nosotros mismos tumbemos nuestra casa. Ya no tienen ánimo, porque la droga no tiene sin ánimos. Par. Ay, te lo juro de mi madrecita que fue el cinco bolitas que le dio. ¡Quiero!